En tiempos de la colonia, allá en el dañadera, sobre la espalda del pueblo látigo de pañuelas. Plan, 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 de manches de plan, plan, plan. Plan, 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 de manches de plan, plan, plan. Fueron los tiempos pasando y se empezó a confinar, y sobre la misma espalda látigo de pañuelas. Plan, 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 de manches de plan, 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 plan. Vino después lo que vino, lo que se fue sin llegar, y hubo un cambio en el camino, llegó la guardia rural. Plan, 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 de manches de plan, 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 plan. Plan, 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 de manches de plan, plan, plan. Sobre la misma espalda, quemada ya y sin quemar, se estrenó un látigo nuevo, plan de la guardia rural. Plan, 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 de manches de plan, 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 plan. Plan, 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 de manches de plan, 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 plan. Plan, plan, de manches franquero, sobre la espalda insular. Tal vez nos sirva tu acero para una marcha triunfar. ¡Suscríbete!